El 22 de enero de 1814 en Valencia, el Libertador suscribe un decreto elevando a las categorías de ciudades a los pueblos de Maracay, La Victoria y Turmero, los cuales se mantenían en la época como villas de la provincia de Caracas. El Libertador quería rendir un homenaje a la voluntad de los habitantes de esta zona por vincularse al partido de la independencia desde el primer momento, desde el comienzo de 1810. Sin embargo, los primeros cuatro meses de 1814 fueron difíciles para el centro del país, en especial para Maracay, Turmero, La Victoria, San Mateo y Villa de Cura, debido a la presencia del coronel José Tomás Bóvez. Luego, ese decreto quedó como en el aire por la cantidad de problemas que hubo aquí, batallas, combates, un día estaba en poder del enemigo, otro día estaba en poder de los patriotas. Y hubo que postergarse hasta junio la ratificación de ese decreto por parte del ayuntamiento o consejo municipal de Caracas. Al ser jerarquizadas las villas de Maracay, La Victoria y Turmero a la categoría de ciudades, los residentes podían contar con ayuntamientos o consejos municipales de blancos a españoles e incluso enviar delegados a las Cortes de España. Sin embargo, este derecho nunca se ejerció en ninguna municipalidad de Venezuela durante la época independentista. Gracias por ver el video.